Bien notao, tao, tao Bien notao, tao, tao Bien notao, Bien notao, Bien no palomeria Guarijano nos gustó Vayao, que tal El Chuape de este lao Bien notao desde temprano Involucrao, Mueki paqueten, no palomería Mueki paqueten, muueki paqueten Mueki paqueten, no palomería Mueki paqueten, muueki paqueten, no palomería Cua rica no nos bulto, barrio que tardía De este lado somos ratatá y las mujeres siempre andan a laquear Mueki paqueten, no palomería Cua rica no nos bulto, barrio que tardía Un brillo desacatao, los tigueres entrogao Esperando pa' ponerse uno, yo el lanzón robao No vente es el motor, donde quiera doy la para Lo calibro en la esquina y todita me señala Queteros y volteros no se aceptan en mi bloque Los tochibis pariseos los prendemos ataque 12 No hay que pa' queter, no palomería Cuaringano no bulto, barrio que tal día Soy el no-tao-tao-tao-tao Soy el no-tao-tao-tao-tao Soy el no-tao-tao-tao Involucrao-crao-crao Soy el no-tao-tao-tao-tao Soy el no-tao-tao-tao-tao Soy el no-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao-tao- Brinca, 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 brinca Este no es palomería, cuaricano no es bulto, barrio que es tardía. El chuape de este lado, sos de estudio. DJ Kennedy en la mezcla. Aliamé, los verdaderos productos se exportan de arriba de la mata. DJ Forbi, DJ Yesi, Tudomanía, Vineda Mayor, Mario Lafuerza, DJ Frank, Judy Jr. Aplausos chicas para el chuape, ustedes están muy pendientes a los premios y los artistas están aquí para hacerlas pasar momentos súper deliciosos y por eso es que voy con el chuape. Chuape, papi, pero chuape, ¿qué te dio que viniste tan fisto en el día de hoy? Tú sabes, papá, yo un ching. Te estoy hablando que los consejos llegan porque llegó más fino y está más bueno que la última vez que vino aquí. Papi, besito. Dámelo tú a mí lindos, relájate. Que aquí es la que está buena. Está bien, está bien, está bien ahí, está bien. Hola, cariño. ¿Tú de nuevo? ¿Tú de nuevo? ¿Tú de nuevo? ¿Yo te había visto? Sí, Aliamé. Hola, Aliamé. Sí, ese Aliamé. ¿Por qué Aliamé? Pregúntale a él. Aliamé. Ya. Eso hay que más adelante investigarlo. Chuape, papi, gracias por estar aquí con nosotros dándole este regalito a mamá en su día. Así que silencio, mujeres. Yo voy a arrancarle la cabeza de todas las mujeres. Señores, organizaditas, calladitas, se ven más bonitas y así se pueden llevar sus premios. No pidan tanto que se les va a dar de todo. Dios mío, explotadoras. Te parecen a la tía. Mami, venga para que conozca el Chuape. Te voy a presentar a mi mamá. Ok. Y mi mamá, que no es fácil, mi amor. Ah, mi amor. Miren ahí, mi amor. Ella se cree más estrella que yo. Mami, felicidades en tu día. Ay, mi mamita querida. El mismo tamaño. Felicidades, felicidades. Felicidades. A ver, a ser Chuape, mami. Felicidades. Coja confianza, coja confianza. No sé a ti, mira, mami. Felicidades. Miren lo bonita que se pone. Se da su queratina, su vestido bonito, su faja salomé. Y por supuesto, está disfrutando de la compañía del Chuape. Y yo quiero que mi amiguito Álvaro López traiga la tómbula, mami. Agárate ahí. Chuape, mete. Mami, no sea tan feca, mami. Chuape, mete la mano. Muévelo y sácame cinco. Atención, mujeres. Cinco bolitas de esta. Cinco cositas de esta. Ahí va el primero. Aquí va el primero. María Ferreira, ¿quién es? Echa para acá, María, y pónteme ahí. Ahí va el segundo. Rosemary Batista, echa para acá y pónteme ahí. Ahí va el tercero. María Fiordaliza, con Z, echa para acá y pónteme ahí. Vaya subiendo, mujeres, muevan ese CUL. Cuarto. Delis Baez. Delis, Delis Baez. Delis, no vino, lo voto. María Adames. Ese es fiel televidente de la belleza es mía. Ese es mi amor, es gata con bocosa loca. Y una más. Una más. Ok. Y Mili Serrano. Mili, Mili Serrano. Si no es... Ah, Mili, estás. Eres tú, Mili. Eloisa, confírmame que las chicas que yo estoy llamando sean las que estoy llamando. Niña, lo que estoy diciendo es que confirme las que estoy llamando. Entonces, exactamente. Ellas cinco se van a ganar, señores, un gran premio. Voy a llamar a la representante de La Línea Perfecta para que sea ella misma quien entregue a cada una de ellas un kit gigante. Jumbo. Pero que es, Cersei, echa para acá. Pero que es... Chuape, mira eso, Chuape. No, 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 no. Pero, pero... Chuape. Está bien ahí. Mami, ya puedes retirarse, gracias, porque lo que voy a hablar usted no lo puede escuchar. Pónteme aquí, ve. O sea, vamos ubicando. Ponte ahí para no vender. Chuape. Ponte ahí, ponte ahí en la esquina. Chuape, chequeame esta mamá. Ok. Te voy a enseñar la hija ahora. Venga acá, mi amor. Tú no sabes cuál es la hija y cuál es la mamá. Mira la hija. Pónteme de aquel lado del Chuape, ve. Para que lo sepa, esa es la hija. Pónteme allá. Mira, qué bien. Uno no sabe cuál es la mamá y cuál es la hija. Ya lo sabe. Ella parece, ella parece tú, exacta, ¿por qué será? Pues el uso y el abuso. Jalil Pérez. Jalil Pérez, mi amor. Jalil te pone esos nuevecitos para que te veas como tu mamá. Y gracias a ellas es que estamos obsequiando, señores, estos kits Jumbo de la línea perfecta. Para que ustedes en su día tengan una melena perfecta. Gracias, mi amorzote. De nada mía, estamos felicitando a todas las madres en el día de hoy. Muchas felicidades, salud y bendiciones para todas. Y yo quiero, y yo quiero que todas las mamás sean como esta mamá. Ahora, me trajiste también los kits que voy a llevar para Najayo, ¿verdad que sí? Clarineta que sí, porque es que, claro que sí, hay que apoyar a esas chicas que están ahí en una coleccional para que sean mujeres de bien en el futuro. Así que, mamá, muévelo por ahí, muévelo por ahí. Chuape, ¿te vas conmigo para Najayo o te quedas? Vamos por allá ahorita. Nos vamos para Najayo, que me llevo al Chuape. Aplausos para el Chuape, muchachas. Ya. Voy a tener que mandarle a dar un chocolatico para que se le suba la cosa. Niñas, entreguen los premios. Mamá, madre e hija, entreguen los premios. Los premios. ¡Wii! ¡Wii! Chuape, oye. Dime, oye. Contigo, Chuape. A ver, ven entregando los premios a cada uno a uno. Contigo, Chuape, voy a compartir un momento muy importante en mi vida. Claro que sí, porque, señores, en la vida hay personas que influyen o te ayudan sin esperar nada a cambio a que tú eches para adelante. Y todos debemos ser así, ¿sí o no, Chuape? Claro, es así. Porque hay mucha gente envidiosa, mala, egoísta, que lo que quieren es J-O-D-E-R-T-E, la vida, para que tú no llegues. Pero gracias a Dios que hay personas como la persona que voy a llamar, valga la redundancia, como la chica que voy a llamar a continuación, que no piensa así. Una mujer cristiana, una mujer con buenos sentimientos, y la primera mujer que me abrió las puertas en la televisión dominicana. Ok. Mucha gente no sabe esto, señores, pero gracias a Jenny Sánchez, es que mía se pereciste. Y por eso es que quiero que venga para acá. Jenny, ven, mi amor, sote. Mira, hasta... Ay, Dios mío, se me puso la carne de gallina, señores. Porque yo sé que ella ni se imaginaba que un día como hoy yo iba a aparecerme allá en el canal 24 para agradecerle a la mujer que me dijo, mía, media hora para ti en mi programa, para que tú hagas lo que tú quieras. Y yo tranquilita, sentadita, señores, muy seriecita y menos de bocada, sí, menos de bocada, muy seria, compartida con el público de aquí con Jenny. Y aquí está Jenny, mi amor, nuevamente otro besito, mi amor. Ay, qué emoción, Jenny. Ay, señores, la primera persona que me dijo, mía, para ti mi programa, todos los martes vas a estar aquí conmigo y tú puedes abrir el programa y hacer lo que tú quieras. Gracias por estar aquí, mi amor. Y yo creo que tú digas unas palabras de esas que tú dices con tantos sentimientos a ese público de La Belleza es mía, que también es tuya, La Belleza. Señores, Dios les bendiga a todos. Qué bueno. Amén. Amén, amén. Qué bueno y qué gusto estar con tanta gente linda que apoyan el trabajo de mía, que los refuerzan, que se constituya en estímulo para que siga avanzando y que entienda que hay mucha gente que dependen de ese trabajo de siembra que ella hace. A ustedes que están en sus hogares, que Dios los guarde. Gracias por esa condición respetuosa, por seguirnos, por hacer sus llamadas. Y realmente yo creo que hay mía y nuestro por mucho tiempo. Que Dios los guarde. Quédate aquí, Jenny, porque yo quiero que de todos los regalos que tenemos me saquen uno a Jenny. De todo lo que hay aquí. Así que búscate un camión, porque hay mucho. ¡Claro! Espérate, echá pa' acá, Jenny, porque oye, qué coincidencia, Jenny. Vamos a llamar, señores, a quién es mi papá ahora. Mi papá. Sí, pero eso sí está caliente. Si mi reloj no llega de Estados Unidos, mi roste cartial, va a haber problemas. Porque, ¿qué coincidencia de la vida que fue contigo que yo, mejor dicho, ya yo lo conocía a él, ya yo lo conocía a él. Y fue con un día que estábamos todos de compra en un supermercado y coincidimos los tres. Es, señores, Ramón Rosario que está aquí con nosotros, señores, también. Y que, yo no sé cómo es la cosa. Él también formaba parte de ese programa de aquí con Jenny, que todavía existe, mi amor. ¿Usted todavía va ahí, doctor? Ah, yo no sabía, lo que sea que estoy de... ¿Cómo? Pero usted no habla, se lo come solito, come solo. Ay, Dios mío, y eso que soy la hija, si no lo fuera, di que la heredera. Y gracias a él, que ustedes tienen The Centris Plus en sus manos, señores. El creador de esta fabulosa fibra, que yo quiero que el Chuape se la tome para que no tenga que pujar más, Chuape. Me voy a llevar a par de... Tráeme una fibra de esa para Chuape. Puedo esa bala por ahí, yo lo estoy diciendo. Yo no quiero que el Chuape puje cuando se sienta en el toilet. Claro que no. Yo quiero que eso salga solito, Chuape. Solo. Que esa barriga desaparezca. Y que así como tú cantas de bueno, estés bueno. Tráeme el de Cintris del Chuape. Ay, lo jujiga. Tráeme... Dime, mi amor, ¿tú también quieres? El de atrás también quiere, no quiere empujar, él tampoco. DJ Kennedy. Él tampoco quiere empujar. Tráeme dos.